El Ayuntamiento de Salamanca ha convocado la octava edición de Carta a un Maltratador. Los participantes debaten en talleres y clases sobre el problema de la violencia doméstica y luego plasman sus impresiones en una supuesta carta a un agresor. Este año, además de los alumnos de cuarto de la ESO, bachillerato y FP, podrán tomar parte los alumnos de cualificación profesional inicial. Fundamentalmente, porque según los últimos estudios, la juventud no es ajena a este tipo de violencia. De hecho, según unos datos que se han publicado por parte de la delegación del Gobierno, la mayor incidencia entre mujeres asesinadas se da en el tramo de edad de 16 a 25 años. Por eso, yo creo que debemos seguir trabajando e incidiendo en este colectivo de la población. Desde su puesta en marcha en el año 2004, Carta a un Maltratador ha acumulado la participación de 2.400 escolares de 30 centros educativos. Cifra que creo que es muy importante y considerable. 30 centros educativos implica también que son muchos los profesores y son muchos los departamentos de los centros públicos y los centros concertados que conciencian a sus alumnos para que se animen a la participación en este tipo de concurso. El certamen cuenta con cinco premios, como un ordenador, un EP4 táctil, un libro electrónico o una cámara de fotos.